Hola, muy buenas, bienvenidos a un día más al canal, continuamos con Formula One 2024 en el Gran Premio de Austria Hoy estamos en casa de Red Bull, así que vamos a ver Ingeniería de fabricación, mantener neumáticos por debajo o completa un fin de semana sin más de tres colisiones con otro coche Esto va a estar complicado, porque somos muy de contacto Planificación de materiales, una prueba de estreno de neumáticos por encima del 30% o realiza 250 cambios de marcha durante una sola sesión Yo creo que esto se puede hacer en una carrera fácilmente Garantía de calidad En los entrenamientos completan una vuelta usando al menos dos juegos de neumáticos o pasan más de 50 segundos en la marcha quinta durante un fin de semana de carreras Vale, en los entrenamientos completan una vuelta usando al menos dos juegos de neumáticos Comprende el programa de entrenamiento de estrategia de carrera con dos tipos de neumáticos diferentes Vale, perfecto gente, entonces dicho esto lo que voy a hacer es lo siguiente Y si es que no tenemos necesidad Verás, estamos casi 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 a mitad fijaos de temporada y llevamos sólo una caja de cambios Puesta, entonces que no nos hace falta, porque iba a cambiar esta para los libres, para los entrenamientos Y poner digamos la buena para la carrera, pero es que no hace falta de verdad Pero bueno, este tal vez podríamos considerar cambiarlo Y el resto pues yo creo que todavía aguanta fácilmente Aguanta fácilmente lo demás Vale, este también está, pero este sí puede, este tiene un poquito más de gaste que este Vale, los veré justo antes de la quali Si creo que cambiarlos, los cambiaré, vale De momento vamos al gran premio Y como siempre gente, pues voy a completar los libres para después Ah, mira, esto es algo importante también Fin de semana el sprint, así que sólo son unos libres Nos vemos en un ratito para la quali del sprint El sprint, la quali y la carrera, vale Desde lo alto de las montañas en Spielberg Llegó la hora de disfrutar de las que van a ser las vueltas más rápidas de la temporada En breve vamos a vivir la clasificación del gran premio de Austria Vale Vamos a ver cómo se nos da la quali Porque al menos el programa de entrenamiento No De ritmo de carrera No se me ha dado para nada bien, vale Perfecto Vamos a ver si aquí tenemos un poquito más de suerte Ok Y no estamos muy igualados Guau, qué bonita que se ve ahí la luz Muy, muy, muy igualados, gente Guau Por muy poquito, gente Terceros Es la mejor posición que hemos tenido hasta ahora Guau Y por muy poquito delante de Fernando, vale Ok, gente Posibilidad Les damos la bienvenida a la carrera sprint de hoy Esto tiene pinta de ser un fin de semana fantástico Real de ganar la carrera Ojo Al dato Vale Yo creía que iba a seguir A comentar esta Es una de las vueltas más cortas del calendario Con siete curvas a la derecha Y solo tres a la izquierda Para un circuito de alta velocidad La segunda curva apenas merece considerarse como tal Y por ello se afronta a tope de velocidad Apenas un leve giro hacia la izquierda Que se adentra en la zona de frenado En la curva número tres Por último Hay posibles oportunidades de adelantamiento En la curva uno En la tres Y en la cuatro Echemos un vistazo al orden de parrilla Para esta carrera sprint Max Verstappen bordó la vuelta de ayer Y empezará la carrera en la pole A su lado Lando Norris Que arrancará segundo Más hacia abajo La parrilla de salida es esta Antonio Fernando Alonso Oscar Piastri Leclerc Russell Russell Sainz Hamilton Pérez Albon Ocon Tsunoda Gasly Magnussen Riquiardo Hulkenberg Bottas Joe Y Logan Sargent Ya casi está todo preparado Así que Prestemos atención al comienzo de la carrera Y en estos momentos Entra en la cabina de comentaristas Para acompañarnos El mismísimo Pedro de la Rosa Hay gente que cree que los cambios Son tan buenos como el descanso Y aunque en la sprint de hoy Poco descanso habrá Está claro que es un cambio Respecto a lo que solemos ver en la pista ¿No? Su última victoria fue muy divertida de ver Fantástica La pregunta es ¿Será capaz de repetir en la carrera? Esa es la clave Antonio Tienes razón Lo ha conseguido una vez Pero ¿Podrá conseguir una segunda? Necesita empezar a creer en sus posibilidades Y levantar su confianza Para las próximas carreras Incluida esta Podría ser el comienzo de una gran racha Eso es lo fundamental En mi opinión Cualquier victoria conseguida Puede ser el principio de algo grande Ok gente Estrategia Pues sin más No hay cambio de neumáticos Vale Vamos a tratar Vale 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 Muy bien Verstappen que cierra bien el interior Uuuh gente Muy bien Ojo Vale Perfecto Bien Modificado La entrega del modo batería Ojo Ojo Amonestación Vale colega La bandera roja No adelantes por favor Nos vemos en el pit lane ¿En serio? Bandera roja Se detiene Vale Perfecto Vale Hay que parar Así que pensemos detenidamente En la estrategia que tomaremos Vale Ok Perfecto Perfecto Pues ya está Esta No hay No hay otra A confirmar estrategia Sí Pero Tenemos la oportunidad De hacer una buena salida Vamos ahí Vale Vale Se relanza la carrera Primera vez Ojo Que vemos Eh Bandera roja Eso es Muy bien Vale Pues Nos ha salido bien La cosa Perfecto Primera Ojo Bandera roja Que vemos Aquí En el juego Me habían puesto Supuestamente Una amonestación Pero Es que esto No había sido Culpa mía ¿Vale? Perfecto Ha sido culpa Del ansioso De Verstappen Que no es capaz De perder Un puesto Vale Vale Quiero cargar Batería Para Cuando Aquí Para Justamente Aquí Vale Muy bien Acabas de hacer La vuelta Rápida De la carrera Los comisarios Ya permiten El uso Del DRS Repito DRS Operativo Vale Aquí ya Vamos a empezar A tener problemas Perfecto 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 Vale Vale A partir de aquí Tiene que ser Todo Ahorro De batería Buah Chaval Ya no sé Cómo vamos a aguantar Con Verstappen ahí Ojo 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 Que se tira Venga No me da tiempo A cargar La batería ¿Eh? Biastry Acaba de completar La vuelta Rápida De la carrera No me da tiempo ¿Eh? De cargar La batería Buah Chaval ¿Podremos ganar la carrera? Faltan tres vueltas Cuatro Hay pronóstico De lluvia Inminente En unos minutos Comenzará a caer Buah Chaval Este quiere provocar Otra bandera roja ¿Eh? Vale Le ha adelantado Le ha adelantado Norris Su archi enemigo ¿Vale? Así que ahora Tiene que estar Que trina Ojo que viene Fuerte Norris Ojo que viene No tengo batería ¿Eh? Para Protegerme De tanto Ataque En la recta Vuelta Vuelta Seis de ocho Madre mía Opa Que me ha engañado Por ahí Me ha engañado Ojo Ojo que viene También mi compañero El equipo Que se ha puesto Segundo Bien Perfecto Vale No queremos No queremos Que nos adelante Alonso Ojo que lo ha adelantado Norris No Parece que no Madre mía Madre mía La calle Hemos perdido Quiero Hemos perdido La posición Con Fernando Vale, vamos ya Vale, no queremos que nos adelante de momento nadie Vale Es la última vuelta, vamos, vamos No tengo batería, que penas Vale, pero está bien que va a adelantar a Fernando De hecho ya lo he adelantado Bien, bien, bien Bien, vale, despejado Buena estación Ojo que esto va a ser un uno o dos de nosotros ¿En serio? Guau, 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 guau Lo aquí ha liado, Fernanda Vamos a dar la posibilidad de Vale, ya lo habíamos liado demasiado parda Venga, primera carrera Que vamos a ganar, Leche Vale, no ha habido celebración, no ha habido nada Disfrutar de las que van a ser las vueltas más rápidas de la temporada En breve vamos a vivir la clasificación del Gran Premio de Austria Vale, pues Vamos con la Quali Vamos a ver A ver si se nota tan bien como la primera vez Vale, está todo muy apretado Vamos a ver Vamos a ver Ok, aquí es donde pierdo Fijaos Buah, no sé qué puesto he tenido al final Tercero Vale, igual Fenomenal Perfecto, gente Pues casi igual Lo único que se ha invertido el orden de Lando y Max Muy bien, gente Carrera Hoy es día de carrera en Spielberg Con este Gran Premio de Austria No queda mucho para que los coches salgan disparados hacia la primera curva Rebautizada como Curva Niki Lauda en 2019 En memoria de una de las personalidades más apreciadas De la Fórmula 1 El circuito de Spielberg A 700 metros sobre el nivel del mar Es una de las vueltas más cortas de la temporada Con solo 10 curvas Tiene una distancia de 4,3 kilómetros Con las mejores zonas de adelantamiento En la cerrada curva 1 Y en la subida la curva 3 Es hora de comprobar Cómo quedó la parrilla de salida Tras la emocionante clasificación de ayer Lando Norris bordó la vuelta de ayer Y va a comenzar la carrera en primera posición A su lado Max Verstappen que va a arrancar segundo Estas son las demás posiciones de salida Antonio Fernando Alonso Leclerc Oscar Piastri Russell Pérez Hamilton Sainz Albon Gasly Ocon Sunoda Bottas Ricciardo Hulkenberg Sargent Joe Y Kevin Magnussen Ocupa la última plaza Ya falta poco para la salida Así que Vamos a volver a la pista Donde está todo el mundo preparándose Y hoy en la cabina de comentaristas Me acompaña un hombre Por el que siento una gran admiración Lo sabes bien Pedro De la Rosa Por desgracia La última carrera no le fue muy bien Más bien todo lo contrario La pregunta es Si puede recuperarse hoy Sí que puede Antonio Tiene que dejar atrás Lo que pasó en la última carrera Como piloto Siempre me decían Que lo aparcara Que lo olvidara Obviamente Cuando sucede el dolor No te lo quita nadie Pero los pilotos No pueden recrearse en él Hasta la siguiente carrera Le toca olvidarse De la carrera anterior Y clavar esta Vale Bueno Allá vamos Confío en que no me falles Ok Estrategia está bien así Vale 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 ¡Vamos! Perfecto, tenemos la primera posición y ahora lo que tenemos es, uff, pero si yo no he tocado a nadie, por dios, si yo tengo ya mi posición ganada. Vale, esto es una tónica de lo que va a ser la carrera de hoy. Vale, y me he salido. Vale, lo bueno es que siempre hay ahí detrás alguien que se está peleando, ¿vale? Y eso puede ser bueno para Alonso también. Uff, casi, casi, casi me salgo, ¿vale? Guau. Cuidado, no, 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 espérate, espérate, esto es una locura, espérate. Vale, va, vamos. Ok. Perfecto. Muy bien. Lo que pasa es que... No has marcado la vuelta rápida de la carrera, vuelta rápida. Sí, así. El problema es que vienen los dos. Vale, Alonso que está cayendo a la quinta posición. Vale, alonso que está cayendo a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Perfecto, agente. Norris acaba de anotarse la vuelta rápida de la carrera. A tu compañero de equipo le sacamos 1,5 segundos. Vale, esto es bueno si consigo sacar a esta agente. Del DRS. Perfecto. ¡Gracias! Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Vale, aquí tenemos ya un poquito de respiro. Porque ya por lo menos tenemos un solo coche detrás, ya no son dos como era antes. Vale, en este caso es un poquito más sencillo defenderse porque podemos hacernos anchos por un lado de la pista y por lo menos por otro lado no nos pasa otro coche, que era lo que nos pasaba al principio. Vale, así que claro es que el ritmo de carrera, pues nosotros tenemos mucho menos que esta gente. ¡Ojo! ¡Bien! Tenemos ahora DRS nosotros. Vale. Ok, ahí está el desgaste de los neumáticos. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Mientras tanto ahí viene Alonso también. Perfecto. Vale. Vale. Esaal. Buca. ¡Bandera verde! Vale, pues... Eso ese es lo que la reserva está Este tipo de defensa, ¿vale? Ojo con esa agresividad. Tienes que ser más limpio al adelantar para que no te penalicen. Pero si son ellos los que me están adelantando a mí. Vale. Vuelta 8. Perfecto, gente. Ahí viene de nuevo. Vale, ya ha pasado a Alonso también. Vale. 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 Ok. Cuidado, creemos que puedes empezar a perder agarre. Ok. Aquí concentrado. Esta podría ser la primera carrera que ganemos con nuestra estrategia mejorada de tapón. La primera carrera de verdad, ¿no? Porque la otra fue sprint o no. No cuenta mucho porque ni siquiera hicieron celebración. No sé si fue por la bandera roja o qué, pero no hicieron celebración, ¿vale? Ok. 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 por boxes en esta vuelta y recuerda el límite de velocidad. Recibiremos una penalización si lo superamos. Que no se te olvide cuando te aproximes. Creo que he entrado bien. Vale, vamos a ver. Ojo, que de entrada nuestra ha entrado. Madre mía. Esto para mí es un fallo del juego, pero vamos. Telita. Telita falla del juego. Vamos, que he perdido dos posiciones. En boxes. Dos posiciones. Ten cuidado con el subviraje cuando sigas la escena de otro coche y trata de pasarlo lo antes posible. Vamos, pisa de. Y olvídate esa. Ya hemos perdido la... Ya lo hemos perdido. Que rabia, de verdad. Hombre, está haciendo que hable de que me salí desde el circuito. Con la que me han liado. Son cosas que no entiendo, gente. No entiendo por qué. No entiendo... Vale, vamos a ver si puedo adelantar a Lorris. Vale, vamos a ver si puedo adelantar a Lorris. Lo has hecho genial. Meta conseguida. De verdad, muy buen trabajo. Claro que por lo menos puedo adelantar a Lorris. Que fijaos, ya hemos parado todos. Títer cero. Qué rabia. Se acabó la carrera para Fernando. No ha tenido un problema con el coche. Vale, esperas que ahí me he tirado mal. Vale, eh... Bueno. Ya está claro, ya que a Letraer ya no lo pillo. Eso está clarísimo. Qué rabia. El coche de detrás acaba de montar los neumáticos duros. Repito, el coche de detrás rueda ahora con neumáticos duros. Qué rabia, de verdad. Como hemos perdido la carrera en boxes. Hemos perdido la carrera en boxes. Qué rabia ahora. Fernando se marcha de la competición. Ha parado el monoplaza. ¿Y qué creéis que me habéis hecho a mí en boxes? Qué rabia, qué rabia. Qué rabia, gente. Está sacando un segundo por vuelta al coche de detrás. Eso no te lo crees tú ni a Artovi. No te lo crees. No consigo bajar en dos segundos. Vamos a ver si me puedo alcanzar. ¡Gracias! Le estamos dando caza al coche de delante Pero recuerda que debes aguantar hasta el final de la carrera con estos neumáticos Sí, con los que me habéis puesto en cuya parada hemos perdido la primera posición Con eso es verdad Sí, lo tengo muy claro Vale colega, Leclerc va por delante No podemos dejar que nos frenen mucho Intenta adelantar lo antes posible y seguir Claro Si no consigo bajar de 1.8 pues ya me dirá a mí cómo voy a adelantarle Si ni en condiciones normales Si tuviese un Ferrari seguramente no podría adelantarlo Pues imagínate Vale, vamos a ver Madre mía, cómo he pasado ahí por la zona esa Vuelta, Dios mío Perfecto, gente Vuelta 18 Dos segundos Tengo que leer Ya digo esto, pues a mí se me antoja imposible recuperarlo Tendremos que dar gracias por este podio porque no es fácil Han pasado cosas Alonso se ha salido Ya por eso mismo Vamos a terminar por delante de él Vale, el sensor de los neumáticos está a cero Pero parece que van bien inflados Seguramente es un fallo, no te preocupes Vale Norris y Verstappen de momento están perdidos Así que eso nos viene fenomenal Incluso para el campeonato de pilotos Porque somos el único Bueno, primer y segundo Que son ellos Y luego venimos nosotros Y estamos llevándonos aquí un buen destete de puntos Un buen botín de puntos Así que nada, gente Resinarnos Qué pena De verdad que podíamos haber Resistido Ahí un poquito más En esa primera posición No sé si hubiéramos finalmente podido o no Ganar la carrera Porque creo que lo más difícil Ya lo teníamos hecho Lo más difícil era Aguantar las primeras vueltas Que era muy complicado Tapando de Podemos decir de mala manera A Verstappen y a Norris Porque Mientras que uno intentaba adelantar por un lado Y el otro trataba por el otro Y era imposible Estar en otro lado De la pista a la vez Y bueno pues ahí hemos tenido algún problemilla Y pues nada Estoy convencido de que Podríamos haber sujetado un poquito más A Leclerc Así con esa técnica De forma más o menos Entre comillas Sencilla Pero fijaos Que está A dos segundos Un segundo Por vuelta Con el coche De detrás Repito Un segundo Claro No es que me estoy dejando un segundo Por vuelta Es que nuestro coche No es el mejor Al igual que yo Tampoco soy el mejor Pues ¿Qué hacemos? Y al igual que vosotros Tampoco sois los mejores Porque me habéis hecho perder Primera y segunda posición En boxes La segunda La mor... Claro Ahora mismo te saca dos segundos Claro Dos puntos cuatro Para ser exactos Canalla Casi es algo Vale Ya no me acuerdo Que estaba diciendo Ah Eso que Ahí en la lucha Que hemos tenido Con Norris Pues parece que Parece que Se ha ido fuera Y no sé Si habrá podido Continuar o no Pero no Ya me estoy metiendo El líos Con Piastri Vale Nos faltan seis vueltas Ya se están metiendo En zona de DRS Venga Vamos Mira Por desgracia Eso no era lo que necesitábamos Pero no te preocupes Anímate Y concéntrate En el resto de la carrera Claro que sí Que no era eso Lo que necesitábamos Efectivamente Efectivamente No era eso Lo que necesitábamos Ahora mismo No era ese objetivo El que Me teníais Que poner Pero bueno Ya tenemos bastante Ahora porque Además Vienen Pérez Y Piastri O sea Vienen dos coches juntos Que Al igual que Al inicio de carga Pues podemos tener problemas Para bloquear A los dos Y digo bloquear Porque sí Es bloquear Lo bueno es que están luchando Entre ellos dos Y eso a nosotros Nos está viniendo De lujo Vale Voy a tratar de Hacerlo lo mejor posible aquí Venga Para que no entren dentro De la zona de DRS Y sigan entre ellos Básicamente Luchando Y eso lo que va a hacer Es que nosotros Tengamos la oportunidad De llegar No te voy a decir Cómodamente Pero Un poquito más cómodos Al final de carrera Vale Cuatro vueltas Quedan Venga Perfecto Fijaos El tiempo que ha perdido Piastri con Pérez Han subido A más de un segundo Con respecto Al tiempo Que ya me habían sacado Vale Yo no me he acercado Prácticamente nada Al Eclat Tal vez He reducido 0.2 Tal vez O 0.3 Como mucho Pero La distancia Básicamente Es porque Ellos Estaban Luchando Por Posición Por último Podio Por último escalón Del podio Básicamente Entonces eso Lo tiene Fenomenal Para estas últimas Voltitas Echarlas un poquito Más Tranquilos Que como digo No vamos a llegar Ni de chiste A A A no ser Que ahora el juego Nos sorprenda Que una bandera roja Que le pase algo O que se le rompa El motor O algo así Electroica Si estás ahí Escucha Nuestras Plegarias Vale De momento Un poco Lo que me consuela Es Bueno Lo que me consuela Entre comillas Es que tenemos La vuelta rápida No sé si la hará Alguien más Es lo que queda De Vueltas Que quedan Dos vueltas Y Lo que queda De esta Vale Perfecto Muy bien Muy bien Así son las carreras También te digo Pues nada Nos ha pillado así En boxes Y Pues nada No No hemos conseguido Ganar nuestra primera carrera También te digo No tenemos coche Para ganar Eso Si es cierto Y vamos a ganar Pues un poco Como hemos ganado En la carrera Esprim Pues un poco Con prácticas Estudosas Por decirlo De alguna manera Vale Así que Está bien Venecida Ganada La carrera De Leclerc Así que Tenemos Un ganador Diferente Que no sea Norris Y Verstappen Vale Se acerca Ojo Que se acerca Está 1.8 De nuevo Piastri Y Pérez De hecho Ahora Piastri Tiene un poquito Más de ventaja Sobre Pérez Lo que Le ayuda A acercarse A mi De mejor Manera Vale Perfecto 1.5 Pero bueno Vamos a entrar En la última Vuelta Este gran premio Ha tenido de todo Salida de pista Bandera roja Bueno Nos faltan coches Oliva Vuelta Última vuelta Sale Venga 1.1 A puntito De entrar En zona El RS De hecho Ya no está Como digo No tenemos coche Para Para ganar La verdad Una pena También Lo de Alonso Que no hayan podido Que haya tenido Que abandonar Vale Aquí Nos va a costar Ahora Bastante trabajo Mantener a este array Ya va bien Ok Ok Venga De la cuadro Sí Bien Así se conduce Estamos muy contentos Con ese rendimiento Claro Podríamos haber ganado La carrera Pero bueno Un podio Con un poco De sabor Amargo El Monegasco Lo ha conseguido Charles Leclerc Cruza la meta En primera posición Y se lleva Y se lleva el triunfo Ahí está Hoy ha tenido que adelantar muchísimo Para llegar a la cabeza Este tipo de victorias Son las que gustan más Porque no es lo mismo Que ganar saliendo Desde delante Aquí se lo ha tenido Que currar De verdad Ferrari vuelve a vencer Tras su actuación excelente En este gran premio Sin duda Se trata de un equipo Que sabe cómo trabajar Para triunfar Perfecto Podríamos estar Ahí en nuestra En la primera posición Pero bueno gente Ya digo que No tenemos coche Para eso Sinceramente Así que Además nos llevamos La vuelta rápida Con lo cual Tal vez Ahora Deberíamos estar Más cerca De Tal vez no Vamos a estar más cerca De primer y segundo Que eran Verstappen Y Norris Vale Que Y así Concluye otro fin de semana De Fórmula 1 Mirándolo por el lado bueno Hay más carreras Esperándonos En el horizonte No se las pierdan Vale Que no sabemos En qué posición Han terminado De momento Vale Carrera Hemos conseguido Un total De 26 puntos Ojo No está No está nada mal Vamos a verla Vale Estamos a 60 puntos Antes estábamos A 80 Me parece Del segundo Que no recuerdo Si era Verstappen O Norris Vale Pero antes Estábamos a 80 De acuerdo Perfecto gente Pues Vamos a ver Cuantos puntos De suministro Tenemos Para Ver si podemos Poner alguna otra Mejora Vale Finales entre A ver Finales Entre los 10 Mejores puestos Se compensa Para Completar Reflejos Pero con esto Son 10 veces Las que has terminado Entre los 10 Primeros puestos Perfecto Está demostrando Ayogis Nada Quien está de mejor forma Dejando gloro Tu dominio En casi Todas las áreas Pues oye Fenomenal Vale Vamos A avanzar El tiempo Aunque ahora mismo Efectivamente No tenemos Más Entrega De suministros Vamos A ver El Libid Y más De Aquí Podríamos Mejorar Esto Mira Ahora mismo Somos Ahora mismo Somos El tercer Coche Y Fijaos Que Aparentemente Ferrari Está por debajo De nosotros Y No podíamos Llegar A Leclerc Ojo Ahí Que Tendríamos Que tener Un coche Sensiblemente Mejor Como para Poder llegar A ello Vale Bueno Aquí hemos visto Que tenemos Esto Que Pues Lo podemos Poner Me quedan 245 puntos Que no puedo Hacer mucho más Como digo Ahora Vemos Que Los dos pilotos Pueden Entregar O Contribuir En el programa De mejoras Pero son menos puntos Los que se reparten Para ti Como jugador Entonces Son menos Las mejoras Que Gran premio A gran premio Puedes ir tú Pidiendo Vale Pues Nada Gente Con esta Bonita Carrera Bandera roja Carrera Ganada Al sprint Y Podio En la Carrera Del domingo Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto